Hola, saludos, bienvenidos un día más a UPV Noticias. Empezamos nuestro informativo genuinamente universitario centrados en un reconocimiento. Hoy miércoles 6 de febrero la UPV ha distinguido los años de colaboración con la Cooperativa Agrícola de Cayosa de Ensarría. Sus técnicos y asociados han participado en los experimentos de los investigadores de la UPV salvando los 135 kilómetros de distancia. El resultado, mejores nísperos. Nos lo explican a continuación. Día de gracias sinceras y de reconocimiento. La Universidad Politécnica de Valencia, a través del Instituto Agroforestal Mediterráneo, ha querido rendir un homenaje a la Cooperativa Agrícola de Cayosa de Ensarría, por su colaboración desde hace casi 20 años. Los trabajos conjuntos se iniciaron gracias a un programa implantado por la Consellería de Agricultura, con el establecimiento de parcelas experimentales, en este caso centradas en la producción y protección del níspero japonés. Así se inició una nueva colaboración casi altruista, en la que se ha cedido además de terreno personal técnico y laboral. Sense això, molta de las nuestras experimentaciones y de nuestra labor investigadora no hubiera sido posible. Si a eso le sumes tres tesis doctorales desarrolladas en cuestiones que tengan que ver en el nísperos, y por lo tanto en parte en esas parcelas experimentales, el apoyo de esta gente ha sido fundamental. Yo creo que la universidad, a través del nuestro instituto, que le agradezca eso a la cooperativa, pues era de justicia. Como reconocimiento a este trabajo se ha entregado una distinción al presidente de la cooperativa de Cayosa de Ensarría. Además, también se ha querido reconocer la labor del responsable de producción e investigación, precisamente antiguo alumno de la UPV. Es un reconocimiento a una entidad que en el su momento va apostar por una miqueta que este cultivo es nuestro y queremos ser los mejores, y hacer el mejor género y que nos se conega porque somos los mejores. Y por eso teníamos que ir a buscar a la mejor gente para que tecnológicamente nos donara las herramientas para que el Llauraura lo hiciera. El Instituto Agroforestal Mediterráneo de la UPV ha desarrollado diversas líneas de investigación centradas en resolver los problemas del cultivo y producción del níspero. La cooperativa espera producir en esta campaña alrededor de 14.500 toneladas de nísperos y siempre se ha caracterizado por la calidad del fruto, algo que ha conseguido gracias a la transferencia de tecnología desde la UPV. Un ejemplo fue la solución que se dio al moteado del níspero, esas manchas que provocan el rechazo del consumidor. Este equipo de Pepe García han ajustado los tratamientos, han reducido los tratamientos, han abaratado los costos y han hecho un cultivo más eficient, con menos tratamientos y mucho más ecológico y sostenible, que es lo que hoy en día el mercado nos da. Actualmente los investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo trabajan en una petición de los agricultores. Lo que quieren en el fondo es anticipar la recolección, lo que quieren es anticipar la maduración. Eso en el meu grupo, que somos fisiólegs vegetales, lo podemos hacer. Pero este fruto es un poco complicado para eso, y hemos estado en más tiempo del que queremos. El objetivo es conseguir que llegue al mercado antes que las cerezas, albaricoques y melocotones, y conseguir así un producto más competitivo. Arte reivindicativo. En esta semana de protestas universitarias, alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV se suman con lo que mejor saben hacer, poniendo manos a la obra su creatividad. Alumnos de quinto curso de Bellas Artes han mapeado la universidad. Este es el resultado de sus trabajos para la asignatura Proyectos II del Departamento de Escultura. Son proyectos de videomapping, proyecciones audiovisuales sobre superficies arquitectónicas para las que se han utilizado elementos interiores como pasillos, escaleras y el hall de entrada, y también la pared exterior de la Facultad. Este ejercicio concreto es un proyecto que trata del videomapping, que es una técnica de mapeado de superficies, que les dimos un taller primero para que aprendieran cuál era la técnica, y ahora están poniendo en práctica lo que aprendieron en el taller. Les hemos dado un tema, que es la relación entre sociedad y universidad, y a partir de ahí han hecho unos proyectos en grupo. Los resultados van desde trabajos más críticos, trabajos más irónicos, hay distintos planteamientos que cada uno de los grupos ha resuelto de una manera muy diferente, y dan una variedad de posibilidades de cómo utilizar estas técnicas en el espacio público. La pasividad de la sociedad ante los recortes, la defensa de la universidad pública o la crisis económica, son algunos de los temas en los que han centrado sus proyectos. Queríamos reflejar un poco las ideas que lleva cada uno, y cómo va cada uno a su bola, cómo se mete en sí mismo, en su pensamiento, y hemos utilizado para ello la iconografía que todos conocemos, que podría recordarnos a los dibujos animados de los Simpsons. Hemos utilizado de fondo una pieza sonora de políticos hablando sobre la educación, sobre los recortes de la educación, donde se van solapando unos encima del otro, y al final lo que hay es un ruido que no se oye nada. Hemos escogido la escala porque nos parecía un buen elemento para explicar el proyecto, y hemos vuelto a reflexionar la decadencia que está patiendo la educación y las medidas que está prenent el gobierno, y hemos hecho un vídeo donde primero la escala está perfecta y bonita y todo va bien, y después se va emprudando, y la cosa se va emprudando muy, muy, hasta que rebenta y esclata y sangra, y al final esperamos pocos, está mal alta, está ferida. Presentamos un proyecto sencillo en el que, sobre todo, la parte fuerte va a ser el mensaje. Como podéis ver, hay un texto directo, es No Futuro, No Future. Hemos hecho alusión a la temática económica con la última letra del No Future, porque consideramos que es un poquito la crítica más fuerte va por ahí. El mapeado consiste en una proyección en la que hemos jugado proyectando pinturas sobre la pared, también evidenciando un poco que en la facultad nosotros artistas teníamos que encontrar un lenguaje plástico que nos identificara. Y bueno, simplemente es eso, hemos jugado ahora con el rapeado para mandar un mensaje. El Tetris está planteado como una especie de aula, bueno, sin perder de vista el formato del Tetris, pero la idea era que los alumnos van siendo encajados en esa aula de forma pelotonada. De hecho, por eso están así, como apresados, que no se pueden mover, con caras de agobio y todo eso. Entonces, la idea era que se llegaran amontonando de la misma forma que en clase nos pasa, porque es lo que está pasando hoy en día, se puede ver en cualquier aula a la que se entre. Y bueno, que llega un cupo en el que ya no seca de más. Entonces, luego lo hemos planteado con el tema de la resolución de las becas, criticando un poco el tema este de que ahora están quitando muchas ayudas para el estudio, y un poco eso, ¿no? Que como la mayor parte de la gente se queda fuera sin poder acabar la carrera, por culpa de lo que está pasando ahora. Los trabajos más reivindicativos de los alumnos han sido presentados esta semana, en la que estudiantes, profesores y PAS han organizado actividades de movilización en apoyo a las enseñanzas medias públicas y contra la ley LOMCE. Vete a Irlanda, vete a Berlín, los españoles creo que andan por allí. Disculpe, crea y piensa. Y antes de acabar, os recordamos que esta tarde, a las 7, se inaugura la exposición José María Manuel Cortina Pérez, de la expresión gráfica a la edificación, un genio del modernismo valenciano. La cita es en el Museo Nacional de Cerámica, en la calle Poeta Queroldós, una exposición en la que han participado con sus dibujos alumnos de ingeniería de edificación y de arquitectura. Cortina lo representamos como un genio porque representa un modernismo especial, un modernismo particular dentro de lo que es la arquitectura del modernismo que entendemos todos y conocemos todos. Es decir, Cortina representa su arquitectura, sus arcos polilobulados, su forma y sus colores y, sobre todo, lo más importante dentro de lo que es la obra de Cortina son los dragones, esos dragones alados que siempre o casi siempre están presentes en todos sus proyectos y en sus construcciones. La intención de la exposición de aquí, del González Martín, era exponer el catálogo, toda la base documental y el material que tiene de maquetas, exponerlas junto al proyecto original del propio Cortina y a la vez exponerlo también con trabajos de alumnos propios, de alumnos míos de la escuela. La exposición se complementa con una muestra de dibujos de alumnos en el hall de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. Y por nuestra parte es todo por hoy. Gracias por acompañarnos tanto en radio como en televisión. Os deseamos que seáis muy felices y nos vamos. Pero antes os dejamos con los apuntes de nuestra agenda para que toméis nota en la vuestra. Adiós. Hasta el 15 de febrero permanecerá abierto el plazo de preinscripción de los cursos organizados por la Unidad de Formación del Personal de Administración y Servicios. Los cursos, que se impartirán durante el primer semestre del año, están dirigidos a todo el personal de Administración y Servicios, así como también al personal de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Para formalizar la solicitud de preinscripción, se debe acceder como usuario PAS a la Intranet en la opción Preinscripción de Cursos para el PAS. El creador Martin Kaltenbrunner, cofundador de la Reactable Systems, impartirá una conferencia mañana jueves en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Invitado por el Máster en Artes Visuales y Multimedia, este diseñador es uno de los responsables del proyecto Reactable, una interfaz sobre la que el músico controla el sistema manipulando objetos tangibles. La Fundació Sambori, amb la col·laboració de les Universitats Públiques Valencianes, ha convocat el DSE Concurs Universitari de Narrativa Ocurta en Valencià, Premi Sambori 2013, adreçat als estudiants universitaris. Les obres hauran de tenir una extensió entre una i cinc pàgines i es podran presentar fins al 15 de març. La Fundació Sambori, amb la col·laboració de les Universitats Públiques Valencià en 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 Valencià. La Fundació Sambori, amb la col·laboració de les Universitats Públiques Valencià en 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 Valencià.